Siempre has sido tú Siempre has sido tú Voy a inventar mis razones para ver si te puedo explicar Cómo se siente amar A quien ves en los sueños y no puedes tocar Te voy a dar a una princesa de televisión Yo solo sé cantar Te cambio un par de besos por una canción Voy a regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones y podré enamorarte Quedo una batalla con tus besos, nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos Y eres el que más quiero gritar Siempre has sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el invierno Siempre has sido tú La que me da la calma Futuro de mi alma Te lo esquita aquí en mi palma Siempre has sido tú Siempre has sido tú Voy a ensayar todos los roles que tú quieras Aquí mandas tú Mi amor a contraluz Pero no pidas tiempo que no puedo esperar Porque es que tú eres mi princesa de televisión Yo solo sé cantar Te cambio un par de besos por una canción Y regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones y podré enamorarte Quedo una batalla con tus besos, nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos Y eres el que más quiero gritar Siempre has sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el invierno Siempre has sido tú La que me da la calma Futuro de mi alma Te lo esquita aquí en mi palma Siempre has sido tú Desde que te vi no quiero a nadie más Ya nada me importa cuando tú no estás Nunca va a acabar si yo te quiero más Siempre has sido tú Porque de tus manos conocí el amor Ya nunca sabrás lo que es sentir dolor Si estás en mis brazos todo está mejor Siempre has sido tú 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 Gracias por ver el video.